¿Cómo pudiste besar mis labios y después mi cigarrillo? ¿Cómo si nada? ¿Cómo si no te importara? Yo te dije que te amaba y tú me dirás de adiós. Si me dormiste en mi brazo, diga la madre, se muestra. ¿Qué me sabrás? ¿Cómo lo hiciste jugar? ¿Cómo pudiste ilusionarme y luego nada más te vas? Te aseguro que un día te arrepentirás. ¿Cómo pudiste jugar con mi sangre y me ando sin razón? ¿Cómo pudiste jugar? ¿Qué llevo dentro? Si siquiera me adiquiste que era un juego para mí. ¿Cómo pudiste jugar? ¿Cómo pudiste? No sé si todavía no lo entiendo. ¡Franキ, qué decís jajaja! ¡Franキ! Si te dormís entre mis brazos y al amanecer no estás Te me escapas como una estrella fugaz Como pudiste llorar y devorar a las que más Te aseguro que un día te arrepentirás ¡Eh! ¡Arriba el negocio! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Oh, cómo pudiste jugar con mis sentimientos y razón! Nunca olvidé después del dolor que vivo dentro Ni siquiera me adiviste que era un juego para dos Un buen estrafundo brilloso y el que pierdo ¡Oh, cómo pudiste todavía por el viento! ¡Oh, cómo pudiste jugar con mis sentimientos y razón! ¡Me encanta! ¡Y desde el reste de la noche, mi compa! ¡Fierro, seguimos avanzando! ¡Pero, cuando está ganas de alguien, quiero mover el mate! ¡Se como a través de la tierra, pero supuestamente cuando cierro esta noche! ¡Pero, gracias a todos por la noche! ¡Muchas gracias a todos!